Rumikashpa Rumikashpa está ubicado a 7 kilómetros de la ciudad de Lamas, capital folclórica de la región San Martín, conocida también como la ciudad de los tres pisos. Nuestro viaje hacia Rumikashpa comienza en la ciudad de Tarapoto, puerta de entrada a esta zona de la región. Desde allí puedes tomar los autos que hacen ruta y si amas la libertad, alquilar una motocicleta y conducirla disfrutando el paisaje. Luego de haber recorrido 20 minutos desde la ciudad de Tarapoto nos encontramos en la plaza central de la ciudad de Lamas, la ciudad de los tres pisos. Puebla de colores, tierra del cacao. Ahora estamos listos para dirigirnos a la comunidad nativa de Rumikashpa. ¡Acompáñanos! Pero de ninguna manera continuaríamos el viaje sin antes tomar un riquísimo desayuno en el mercado local. Con el tanque lleno, ahora sí, enrumbamos hacia nuestro destino. Rumikashpa tiene dos rutas de acceso. La más corta es de 7 kilómetros desde Lamas, pero cuando el clima se pone en contra nuestra, no queda más remedio que trasladarnos hasta el poblado de Morillo, que se encuentra a unos 35 minutos de recorrido. ¡Bienvenidos a Morillo! Desde allí, seguimos el viaje a pie. Luego de 20 minutos de caminata, finalmente llegamos a Rumikashpa. ¡Bienvenidos a la comunidad nativa Rumikashpa! Nuestros anfitriones nos dieron la bienvenida con un suculento almuerzo. Obviamente que nosotros también participamos en la preparación del riquísimo puré de chonta. ¡Gracias! 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 Tijera en mano, talegas al hombro y con los amigos de la comunidad, estamos listos a dirigirnos a la cosecha del cacao. ¡Gracias! La cosecha de cacao es una de las actividades principales que el turista puede disfrutar en el campo, conocer de cerca este fruto maravilloso de cuyas semillas se elaboran el delicioso chocolate. Si aún no lo ha hecho, puede saborear la dulce pulpa que cubre las semillas del cacao. ¡Gracias! Estás cansado? ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de la cosecha, es momento de tostar las semillas. Las mismas que junto al maíz tostado, son molidas juntas para preparar más tarde nuestra bebida de chocolate casero. Después del trabajo, es tiempo de jugar pelota. Y antes que anochezca, es tiempo de darnos un refrescante chapuzón, en las aguas de la quebrada Rumikashpa. Lo que hace singular a esta quebrada, es que sus aguas recorren una superficie rocosa. Llegó la noche y la familia anfitriona nos ha preparado un delicioso caldo de gallina, que empezaremos a degustar con el producto final que tenemos, el chocolate, a base del cacao tostado y el maíz tostado. ¡Disfrutemos! La noche es propicia para cerrar nuestro primer día a la luz de una fogata, cantando, haciendo ronda o simplemente contando leyendas de la selva. ¡Gracias! 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 Un nuevo día, y como ustedes pueden apreciar, la lluvia nos ha sorprendido, pero no es impedimento para las actividades que tenemos que programar hoy día, la molina de caña y el tejido de esteras. Esta es la vela de chapaja, que sirve para la estera. El tejido de esteras es una actividad manual que el turista puede realizar en esta comunidad. Un nuevo día, y como ustedes pueden apreciar, con el cielo despejado nuevamente, es tiempo de la molienda de caña. Pero primero debemos conseguir nuestra materia prima. Un nuevo día, y como ustedes pueden apreciar, este es un trapiche artesanal, literalmente impulsado con un caballo de fuerza. Un nuevo día, y como ustedes pueden apreciar, después del proceso de la molienda, podemos llegar a tres opciones con el cubo de caña. Uno que es el ventillo, el siguiente que es el aguardiente, y también otra opción que es la chancaca de pura caña. Una opción que es la chancelada, Les invitamos a nuestra comunidad nativa a disfrutar del turismo vivencial y de paso un chapuzón en la quebrada de Rumicachi. Gracias por ver el video.